Gracias por ver el video 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 Cuando se levanta el video Gracias por ver 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 el video ¡Ariba! ¡Arriba! 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 ¡Uno! ¡Arapa! ¡Ve letra! ¡Eso! ¡Cara adentro! ¡Tomi! ¡Oh ahí se está solo! ¿El ambiente por cómo continúa ¿Y el ambiente por cómo luego pesona? Eh...unal 1 En cuanto atras el ambiente está por canal 1 de la cámara 1 no, no se lo prendí ahí está no me olvido que está el ambiente no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo La columna la gente no ve por el mongrudo ¡Vamos! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, Nick! ¡Vamos! Hay que seguir, carrera de derecha, pasémosla. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dos, tres! ¡Buena, Roque! ¡Vamos, no hagas! ¡Vamos, no hagas! ¡Vamos, no hagas! ¡Vamos! ¡Vos, Nico! ¡Vos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Aquника, a calla! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡No es Picho! ¡B emoción, a sudden, a sudden. ¡No, no, no! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hay que subir! ¡Hay que subir! ¡Eh, Burger! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vos está animado? ¿Viste? Gracias por ver el video. ¿Viste? Gracias. ¿Viste? 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 ¿No? ¿Viste? 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 No, no, no. No, no. ¿Esto es lo que necesita? Cuidala. 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 ¿Hecho. Viste. ¡Suscríbete! ¿Qué está bien ahí? 1'6 Por mí está bien Más arriba Más arriba 20 centímetros menos que él ¡No le arrodíe al piso! ¡No le arrodíe al piso! ¡Ah, ahora sí! No, pero se tiene agachado No está bien, pero sí Lo tenemos gráficamente, bueno, así que el tiempo lo va a llevar yo no, lo van a ir diciendo cada 10 minutos ¿Viste? ¿Otra vez? Que vemos el tiempo nosotros igual ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Sí, sí, sí ¡Más adentro! ¿Qué va a pasar? ¿Acá está en medio? No le confío Sí, le voy a decir Me caigo yo en la cama Si se lo almero ¡Claro! 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 A vos te pago la reten ¡Claro que no lo hiciste! 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 Un enano de M8 ¡Dios mío! Está bravísimo ¡Chicas! ¡Fuerte! 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 Pensé que laburaba para un equipo, nada más. No, laburó para seis. Seis, bien. Y después editá y mandá el material. Perfecto. Es más, me llamaron de los Tordos y ya le dije, no, no juegan. ¿De los Tordos? Sí. ¿Nos sentamos? No Tordos. No, pero jugaban Maristas. ¿Y los Tordos dónde juegan? Los Tordos juegan en Mendoza, porque lo estamos filmando. Después ahí tienen que poner un compañero. No sé, no sé, porque no tenemos control remoto. ¡Buena, capitán! ¡Muy buena! ¡Vamos a marcar ahora! ¡Dale! ¡Vivo, Tati! ¡Vamos a marcar! ¡Dale! ¿Qué cambiaron? Cambio, perdón. Encima. Matías Ruido va. Ajá. Pachazolo Ruiz. Va Matías Siles. ¡Uy! Muy igual. Los que le van a pegar con la cara de bebé… El, 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 el bebé, sí… Sí, sí, los que le van a pegar con la cara de bebé… Ahí tenés que ponérвano a un camarero que te asista. Como once partidos esta serie de semana. Sí, iba a ser un colópez Fulano. Y va a jugar con… ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí… ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Date de agosto! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Los tres tienen tres ganadores uno perdido pero tienen un poco más de otro. Igual en el tercer puesto con la patisa… Impresionante. Y aleduarte una lista para automarles. Te saco la foto. A. Y el cronómetro Ustedes no tienen un cronómetro ni apago Estoy viendo lo que va En el celu Si, el tema es que en el celu por ahí estoy leyendo datos Y me he olvidado de cortarlo y había algo feo Pero bueno, aprenderé en algún momento Yo tengo el tiempo en la cámara Pero no lo corto Vos no cortás Cada tanto por ahí te pregunto Para ver cuánto va por lo menos de juego Aproximado No, 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 no ¿Qué es el ataque? ¡Ataca ya! ¡Ataca ya! ¡Vamos! ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Vamos! ¡Foando! ¡Muy bien, disculpas! ¡Muy bien, disculpas! ¡Muy bien, disculpas! ¡Fashiro y disculpas! ¡Muy bien, disculpas! ¡Muy bien, disculpas! Loдуsted está en el resto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.